Me he vuelto una amenaza, porque el cuero lo dejo en la casa Con reggaeton su pena la reemplaza, ahora es ella la que anda de casa Dicen que me he vuelto una amenaza, porque el cuero lo dejo en la casa Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseferi, ando con... Hola, mi baby Vamos a accionar a Vas a llorar por mi, Luis Ángel, el flaco y el recodo Creo que el recodo era... es su exgrupo, ¿no? Recondí y todo eso, ¿no? Sí, pero es largo En los comentarios, creo que sí, pero es el... Ah, pero si está el flaco, es muy probable que sí, ¿no? Claro, lo hice juntos, ¿entiendes? Así que vamos a ver qué tal está invitada, entonces, que vayan a escuchar Lo último de Melody Baby y lo último de Perseferi, ya saben ¡Achachoy! ¡Achachoy! Suena como banda, ¿no? Es una banda Obviamente, pero... Pero te digo, como esas bandas, o sea... Claro, a música banda Claro, como... Música así... Por ejemplo, suena como cuando... Tan tan, de esas que terminan así Cuando marchabas, ese tipo de bandas Que le metían esas trompetas, así... Bueno, es que también son bandas con esos instrumentos Claro, claro Cuando marchabas, dice... Escucha, me canta brutal Arrepentido Me imaginé por la letra Claro, por la letra Escucha, me da bien que anda bonito Sí Estas actitudes bacanas, me gustan Acabas todo el mundo, la cantita ¿Debe ser un clásico esta canción? Sí, no... ¡A suerte! No, coño... ¡Qué buena! ¡Solita las caricias! Siento que el flaco tiene una voz muy potente Sí, no... Música de primera vez, bendito no abandono, porque al final de todo vas a llorar, pobre mía también, que chévere, yo conozco esta canción, antes que ustedes, yo conozco esta antes que ustedes, de repente hay que ser el nuevo grupo, quizás, y claro, la nueva generación de lo que era surboy, quizás, me parece, puede ser, tendría sentido, respeto, cabrón, le dice, te amo, wey, como la cena, la actitud, las ganas, las viven, wey, ¿viste? es que el vibrato es más lento, no me sale, me sale muy rápido, no, 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 podría ser tu vibrato, pro gevso tu vibrato, a ver, dale dale, es que no me sale, no me sale sí, me sale como que más rápido, se chupa la eksce, me chupa, . . . . , . . . . . . . Él quiere cantar la violeta, la viven también, la viven La gente está que la canta, la viven Porque al final de todo, vas a llorar por mí A ver los tres, los tres, ¿verdad? Vas a llorar por mí Qué buena Buena participación de mi causa, Luis Ángel Flaco, mi compa Lángel Flaco Tu compa Percifero No, estuvo bueno, me gustó Sí, a mí todo me gustó Sácanos de esa duda, si es el grupo La Nueva Generación Claro O qué, lo qué Así que nada, gente Espero que se hayan disfrutado como nosotros esta videoopinión, videoreacción, como quieran llamarlo Ya saben, yo sí Percifero y ando con... Me la dije Estaba matándome